Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el jefe de Mercedes, Toto Wolf, porque él no descarta ver a Hamilton en la Fórmula E y bueno, como sabemos, el actual director de la escudería Mercedes reconoce conversaciones con su piloto sobre la categoría eléctrica y bueno, como todos sabemos, el próximo año, es decir, 2020, vence el contrato de Hamilton con Mercedes en la Fórmula 1 y bueno, puede que sea muy probable que Hamilton deje la Fórmula 1 el próximo año para cambiarse a la Fórmula E y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar por ahora, pero se verá con el tiempo todos los detalles bueno, yo tampoco descarto ver a Hamilton en la categoría eléctrica si fuera así, podría ser el segundo campeón de la Fórmula 1 en estar en la Fórmula E porque el único campeón del mundo de Fórmula 1 que ha estado en la Fórmula E fue precisamente el canadiense campeón de 1997 Jacques Villeneuve y bueno, así que veamos qué es lo que pasa y con esto me despido nos vemos, adiós, comifuera, chao